Sean bienvenidos gente, seguimos con todas las armas presentes en el tercer capítulo de la serie de The Last of Us Me disculpo de antemano por mi voz, estoy resfriado, pero trataré de dar la mejor dicción posible Recuerda que ya hemos visto los capítulos anteriores, los cuales te dejaré en el comentario fijado por si te los perdiste También te aclaro que si las armas se repiten con las de videos anteriores, igual haremos mención de ellas pero de manera más simplificada Centrándonos en las nuevas adiciones y en los momentos en que aparecen Ahora en este capítulo aparecen muchas armas, pero realmente solo hablaré de aquellas que pude reconocer y que aparecen en primer plano Ya que algunas aparecen por demasiado poco tiempo en pantalla, con poca iluminación o están muy desenfocadas Sin embargo aún bajo estas condiciones siguen siendo bastantes Taurus 66 Joel sigue cargando su Taurus modelo 66 al comienzo del capítulo Sobreviviendo en el bosque después de la pérdida de Tess en el episodio anterior Desenfundándolo en lo que parece una farmacia o tienda abandonada en donde menciona que tiene algo importante escondido Pero al momento en el que Ellie tarda demasiado revisando la parte trasera y el sótano Esto le hace creer que no están solos Y de hecho en el sótano había un infectado pero Ellie logra ocuparse de él con facilidad Esta arma aparece al final del capítulo también cuando nuestra pareja de protagonistas llegan a casa de Billy Frank para pedir su ayuda Explorando el domicilio extrañamente callado encontrando una carta de despedida de los dos en la mesa El Taurus modelo 66 es un famoso revólver creado entre Estados Unidos y Brasil desde 1978 para agentes de la policía y el FBI Utiliza el calibre .357 Magnum y su diseño otorga la ventaja de portar 7 cartuchos de capacidad en su tambor Brindando una bala adicional en una época donde los revólveres solo podían almacenar 6 rondas Algo quizá insignificante en la actualidad pero que otorgaba una gran ventaja táctica hace algunas décadas M4A1 En este mismo local abandonado Joel esconde el fusil M4A1 que ha venido cargando desde que lo robó del cuerpo del guardia corrupto que él mismo asesinó Indicando que la munición que utiliza es escasa y el arma está vacía después de su enfrentamiento con los dos chasqueadores Colocándolo bajo las tablas del suelo junto a su caja de cosas importantes Caja de la cual solo pudimos apreciar contiene munición para su revólver El fusil M4A1 estadounidense fue puesto en servicio desde 1994 para las fuerzas armadas y la policía Convirtiéndose rápidamente en un favorito por su alta fidelidad y nivel de personalización Utiliza el calibre 5.56 x 45 mm y en su versión de fábrica posee cargadores de 30 rondas Aunque existen cargadores personalizados de 10, 20, 40, 50, 100 rondas o más Teniendo la capacidad de abrir fuego de manera semiautomática y automática con una cadencia de 700 a 950 disparos por minuto Colt Canada C-7 Podemos observar por un breve momento un fusil Colt Canada C-7 en manos de un militar de Fedra Cuando se dispone de evacuar a los civiles del vecindario donde reside Bill Solo para darnos cuenta que son estas armas las que utilizan para ejecutarlos en vez de ayudarlos Porque como dijo Joel La gente muerta no puede infectarse El fusil de asalto Colt C-7 fue puesto en servicio desde 1984 Desarrollado a la par que el M16A2 como una variante capaz de soportar mucho mejor las temperaturas heladas Utiliza el calibre 5.56 x 45 mm y podía venir de fábrica con cargadores de 20 a 30 rondas Pero igual que con el M16 tiene a su disposición cargadores personalizados de 40, 50, 60, 100 rondas o más Permitiendo realizar disparos semiautomáticos y automáticos con una cadencia de 750 a 950 disparos por minuto Ahora se viene uno de los momentos más feos y frustrantes para mí A continuación podemos ver que Bill tiene un búnker bajo su domicilio Donde guarda equipo de supervivencia, alimentos, herramientas y muchas armas de fuego Las cuales podemos ver colgadas en la pared en varias tomas Y aunque reconozco varias, otras fue necesario leer el guión del capítulo y comentarios de la comunidad para deducir que eran Pese a esto sé que algunas se me escaparon, pero estoy muy satisfecho con todas las que pude anotar Y si tú reconoces alguna que yo no dije te invito a dejarla en un comentario AK-47 En esta primera toma con la luz apagada podemos ver en la parte superior de la pared lo que parece ser un AK-47 Este popular fusil desarrollado por la Unión Soviética y puesto en servicio desde 1951 Le ha dado la vuelta al mundo de mil formas, convirtiéndose en una de las armas más emblemáticas para la guerra Su diseño simple y robusto le permite funcionar con relativo bajo mantenimiento Después de ser mojado, sumergido en arena, en lodo, con climas helados o temperaturas sumamente altas Siendo parte de cientos de fuerzas armadas y policiales sobre todo en países en vías de desarrollo Utiliza el calibre 7.62x39mm y se le podía ver con cargadores de 10, 20 y 30 rondas Aunque rápidamente se puso a su disposición también cargadores de 40, 75 y 100 rondas de capacidad Pudiendo disparar en modo semiautomático o automático con una cadencia de 600 rondas por minuto M16A4 En la parte más baja de esta pared podemos observar también un M16A4 Siendo también el arma de algunos militares de FEDRA Que evacuar a los civiles mientras Bill los observa por cámaras con ideas bastante conspiranoicas El fusil de asalto M16 estadounidense fue puesto en servicio desde 1961 Destinado a ser la nueva arma estándar del ejército Ganando gran popularidad rápidamente Siendo solicitado en una gran cantidad de países Y su variante A4, la que podemos observar en la serie, fue uno de sus mayores éxitos Brindando rieles picatini más largos de lo normal para facilitar su personalización Y mangos de carga midiestros para los zurdos Utiliza el calibre 5.56x45mm con cargadores de fábrica de 20 y 30 rondas Pero dispone de cargadores personalizados de 40, 60, 100 rondas o más Pudiéndose disparado en modo semiautomático a ráfaga de 3 disparos O automático con una cadencia de 700 a 950 disparos por minuto FN-FAL serie G Cambiamos de ángulo cuando Bill enciende las luces con un primer plano de un FN-FAL Y si te preguntas a qué me refiero con serie G En resumidas cuentas fue un evento ocurrido desde el 5 de septiembre de 1959 al 10 de enero de 1963 En el cual 1848 fusiles FAL fueron enviados de Bélgica a Estados Unidos como variante disponible para civiles Sin embargo a pesar de que su diseño posee un selector de tiro semiautomático y automático Este solo puede disparar en modo semiautomático Permitiendo que estén excluidos de las disposiciones de la ley nacional de armas de fuego Convirtiéndose en una pieza de colección Alcanzando precios de hasta 13 mil dólares en subastas El FN-FAL es un fusil de combate fabricado en Bélgica Puesto en servicio desde 1954 Siendo llamado la mano derecha del mundo libre Teniendo como una competencia indirecta el AKM de la Unión Soviética Midiéndose el pito para ver quien lo tenía más grande Utiliza el calibre 7.62x51 milímetros Y posee cargadores de 20 y 30 rondas Pero se le puede acoplar también un cargador especial de tambor de 50 rondas Pudiendo disparar en modo semiautomático o automático Con una cadencia de 650 a 700 rondas por minuto Colt Detective Special Entre todas las pistolas que vemos al fondo Se aprecia que en una esquina hay una Colt Detective Special Un revólver estadounidense fue su servicio desde 1927 hasta 1995 Siendo una modificación del revólver Colt Police Positive Special Una de sus características más obvias es lo corto de su cañón de apenas 2 pulgadas Y es que era un arma diseñada para precisamente los detectives de las fuerzas del orden Pudiendo llevarla en el abrigo, en el bolsillo o fajada en el cinturón de manera discreta Contando también con un sistema de seguridad que evitaba disparos accidentales Aun cuando el arma cayera al suelo Utiliza el calibre .38 especial Y posee un tambor de 6 rondas de capacidad M1 Garand El M1 Garand se encuentra bajo el mencionado FN Fall C10G Este fusil de carga automática estadounidense fue puesto en servicio desde 1936 Siendo especialmente utilizado durante la segunda mitad de la segunda guerra mundial Algo muy peculiar sobre su diseño es su manera de recargar Ya que las municiones iban depositadas en lo que llamaremos un paquete de cartuchos Una pequeña caja metálica desechable sin resorte ni nada Ya que las rondas subían a la recámara aprovechando la expulsión de los gases de la deflagración Eyectando el paquete metálico junto con el casquillo en el último disparo Para realizar una recarga más rápida Dándonos también su peculiar sonido Utiliza el calibre .30-06 Springfield Y los paquetes de munición eran de 8 rondas cada uno Cabe mencionar que el arma no podía ser descargada a menos de que todas las balas o casquillos salieran de uno en uno Botando el paquete al final Pero si podía ser cargado con un paquete con menos de 8 rondas si no disponías de tanta munición Y podía disparar de manera semiautomática con una cadencia de 50 rondas por minuto Mosin Nagant Cambiamos la toma ahora con una vista frontal lo que nos deja apreciar mejor el arsenal Destacando un Mosin Nagant en la parte superior Este es un fusil de cerrojo puesto en servicio desde 1891 por el imperio ruso Continuando su desarrollo y actualización por parte de la Unión Soviética hasta la actual Rusia Con más de 130 años de servicio se ha retirado, actualizado y vuelve a incluir en varias ocasiones Siendo un favorito a la hora de realizar disparos de precisión a largas distancias Su diseño fue una necesidad después de la guerra ruso-turca entre 1877 y 1878 Donde las tropas rusas iban armadas con fusiles monotiro O sea, con capacidad para almacenar y disparar un solo cartucho Mientras que los turcos poseían rifles de repetición Winchester Buscando una capacidad de fuego similar se creó su particular cargador interno Donde se introducían las municiones por la parte de arriba auxiliándose de una lengüeta La cual se llama peine que las mantiene todas juntas Luego las balas se empujaban en el interior hasta llegar a la parte de abajo del fusil Para después retirar la lengüeta con la mano O en casos más urgentes, solo cerrando la recámara con el cerrojo Fue el primer arma en utilizar el calibre 7.62x54mm R Y podía almacenar hasta 5 rondas en su interior Con una cadencia de fuego aproximadamente de 25 disparos por minuto En manos de alguien con experiencia Steir Auge A1 Siguiendo con la secuencia, bajo el Nagant también podemos ver un Auge A1 Este fusil de asalto tipo Volpop fue creado en Austria Y puesto en servicio desde 1978 para las fuerzas militares y policiales de la nación Dejando atrás el Stunwerwer 58 Una variante bajo licencia del FN Fall calibre 7.62x51mm En este caso aceptó por un cartucho de potencia media El 5.56x45mm Perfecto tanto para Bellum como para neutralización de hostiles por parte de la policía Y se le puede ver con cargadores de 30 o 42 rondas de capacidad Permitiendo abrir fuego en modo semiautomático o automático Con una cadencia de 680 a 700 rondas por minuto Con variantes que permiten también ráfagas de 3 disparos Carabina M1 Al centro de la pared podemos encontrar también la clásica Carabina M1 Esta arma fue desarrollada por los Estados Unidos Y puesta en servicio desde 1942 para las tropas de la Segunda Guerra Mundial Consiguiendo un balance perfecto entre precisión, potencia de fuego y facilidad de transporte Que otras armas no proporcionaban al completo Ya que esta arma solo pesaba 2.3kg descargada Por lo que era perfecta para el combate en entornos cerrados O tiros a distancia con las miras telescópicas adecuadas Utiliza el calibre 7.62x33mm Y permitía un excelente abastecimiento con cargadores de 15 o 30 rondas de capacidad Pudiendo realizar disparos semiautomáticos con una cadencia de hasta 50 rondas por minuto También quiero mencionar que aquí hay otro M4A1 pero de ese ya hablamos Remington 870 Police Magnum Cuando los militares de Fedra terminan con la evacuación de los civiles Bill sube a la superficie armado con un escopeta Remington 870 en su variante Police Magnum Encontrando que todo el vecindario está vacío y solo para él Por lo que fortifica el lugar con una reja eléctrica Trampas de detonación de municiones Fosos escondidos Y más cositas que matan o atrapan gente e infectados Es en una de estas trampas que al parecer cae un infectado Por lo que Bill se dispone a eliminarlo Pero cuando se acerca se encuentra con Frank Un sujeto que solo iba camino a Boston Y tuvo la mala suerte de caer en uno de estos fosos Bill utiliza la escopeta para intimidar a Frank En caso de que este esté armado O sea una trampa Para luego realizar la prueba de la máquina electropatriarcal Para ver si está infectado Siendo el resultado negativo Apareciendo esta arma también durante unos segundos En manos de un asaltante pero sin culata Pero ese será un suceso que ocurrirá más adelante La Remington 870 es una escopeta estadounidense Puesta en servicio desde 1950 Utilizada por las fuerzas militares Policiales El tiro deportivo Cacería Y defensa del hogar Teniendo una popularidad casi instantánea Y gran aceptación Al punto de crear diversas variantes Para cada propósito que te puedas imaginar En este caso la escopeta que observamos Utiliza el calibre 12 Y la versión Police Magnum Posee una estructura más resistente Con una corredera más delgada y corta Junto con la capacidad de almacenar en su tubo cargador Cuatro rondas más una en la recámara Aunque poco tiempo después Se empezaron a desarrollar con otros calibres Y con capacidad para almacenar hasta ocho rondas En su tubo cargador Al ser una escopeta de bombeo Su cadencia dependerá de tu habilidad Pero un profesional puede dispararla Con una cadencia de hasta 80 rondas por minuto Colt M1911A1 Bill porta en todo momento Una pistola Colt M1911A1 Mientras adecua el vecindario Como su nuevo hogar Siendo también el arma que utiliza Para apuntar a Frank Cuando este cae en una de sus trampas Momento en el que debe soltar la escopeta Para tener una mano libre Y poder realizar la prueba de infección Y como a Bill le gusta amenazar a la gente También le apunta disimuladamente a Joel Cuando él y Tess Llegan a su vecindario Buscando personas con quien comerciar Aunque Joel le dice que está bien Que está siendo precavido Y eso es importante La clásica pistola semiautomática Colt estadounidense Ha estado en servicio desde 1911 Estando presente en múltiples conflictos Brillando en la primera guerra mundial Por su fiabilidad y excelente poder de fuego Utiliza el calibre .45 ACP Con cargadores de 7, 9, 17 y 33 rondas de capacidad Aunque estos últimos dos son raros de ver En una situación de combate real Y son más bien para tiro recreativo Y en manos de alguien experimentado Tiene una cadencia que ronda los 75 a 80 disparos por minuto Escopeta JW-2000 recortada Durante este capítulo era obvio que el paraíso Que construyó Bill y Frank No iba a pasar desapercibido para saqueadores Y podemos ver como un grupo de ellos Intentan ingresar al lugar Aunque sin mucho éxito Ya que Bill ha preparado varias trampas con los años Uno de estos saqueadores Porta una escopeta JW-2000 recortada La JW-2000 fue una de muchas escopetas de doble cañón Creadas por allá del año 1858 a 1890 Y la empresa ya no existe Pero sigue estando en circulación Como una fiable escopeta de segunda mano Utiliza el calibre 10 Y como podemos observar Solo podía almacenar dos cartuchos en su interior Con la capacidad de dispararlos individualmente Gracias a dos gatillos individuales Y también podía disparar los dos al mismo tiempo Pero estará muy incómodo Y es más una idea creada por películas y videojuegos Como después de realizar estos tiros Debes recargar La cadencia dependerá de tu habilidad Tanto de disparar como de recargar Pero suponiendo que seas realmente rápido Quizá podrías disparar hasta 20 rondas Por minuto de dos en dos Smith & Wesson modelo 29 Continuamos con las armas de los asaltantes En este caso uno de ellos porta un revólver Smith & Wesson 29 Creado en Estados Unidos y puesto en servicio desde 1955 El modelo 29 es un revólver de doble acción Cuya fama lo llevó a catalogarse Desde su año de lanzamiento hasta 1983 Como el arma pequeña más poderosa del mundo Perdiendo el título contra la Desert Eagle Que fue lanzada en ese año Este es un arma sencilla, funcional, fácil de utilizar Y muy difícil de dañar Utiliza el calibre .44 Magnum Lo que le da una excelente potencia de fuego Pudiendo almacenar 6 balas en su tambor Mosver 500 Crucier Otro de los saqueadores posee una Mosver 500 En su variante Crucier Con un cañón recortado Este escopete estadounidense Fue puesto en servicio desde 1961 Por parte de Estados Unidos Pocos meses después lanzando la edición Crucier Que sustituye la culata por una empuñadura de pistola Especialmente efectiva para el combate en espacios cerrados Siendo una opción popular en la actualidad Para grupos de fuerzas especiales Se le puede ver disponible en el calibre 12, 20 y 410 Pero la que observamos es calibre 12 Se alimenta mediante un cargador tubular Bajo el cañón Que puede tener de 4 a 8 rondas Siendo esta última también la que observamos en la serie Además de poder guardar una ronda más en la recámara Permitiendo una cadencia de 54 rondas por minutos En manos de una persona con experiencia Debido a su sistema de bombeo Ah, y Bill también tiene una de estas en su pared de cosas que matan Pero es la versión estándar con culata Ítaca 37 Y finalmente durante este asalto Podemos observar en manos de otro saqueador Una Ítaca 37 Una popular escopeta de bombeo estadounidense Lanzada en 1937 La cual a pesar de ser una novedad en fechas de la segunda guerra mundial No fue realmente muy bien recibida Debido a que no se le encontraba la suficiente utilidad táctica Siendo utilizada muy pocas veces por muy pocas tropas Y solamente como arma secundaria Sin embargo en la guerra de Vietnam Los soldados estadounidenses se percataron que las armas de animaliza Eran especialmente efectivas para el combate en selva tropical Por lo que ahora sí brilló por su presencia Siendo designada a varios hombres de un escuadrón Como arma principal o secundaria Esta se ha fabricado en varios calibres Pero la que podemos apreciar es calibre 12 Con un cargador tubular de 4 rondas más 1 en la recámara Permitiendo una cadencia de fuego Que dependiendo de tu habilidad podría llegar a las 55 rondas por minuto Beretta modelo 70 Mientras los matones activan las trampas de Bill Las explosiones y el fuego alertan a Frank Quien ya se ha dormido Así que busca a Bill por toda la casa Aprovechando para sacar de su cajón una Beretta 70 Cargándola y saliendo de la casa Para así encontrar a su novio disparando a los maleantes Un detalle interesante es que Frank nunca dispara Lo que me parece un detalle genial Dada su personalidad compasiva a comparación de Bill Que le gusta hacer explotar a los ladrones Esta misma pistola será la que encuentra Ellie Por el final del capítulo Guardada en el mismo cajón Tomándola sin decir nada Y escondiéndola en su mochila La Beretta modelo 70 es una pistola italiana Lanzada en 1958 Innovando en la seguridad de pistolas compactas Incluyendo un seguro más sólido Para evitar disparos accidentales Y la capacidad de pasar de la acción simple A doble acción Igual bajando el seguro Cosa que anteriormente tenías que hacer con el dedo Y era peligroso en las pistolas compactas Utilizaba el calibre .32 ACP Y poseía una buena variedad de cargadores Con 7, 8, 9 o 10 rondas de capacidad Pudiendo disparar de manera semi-automática Hasta 100 rondas por minuto Con una buena habilidad Remington 700 Cuando Frank encuentra a Bill durante el asalto Este está repeliendo a los agresores Disparando un rifle Remington 700 En medio de la calle De pie Y sin cobertura Normal que le hayan dado un tiro Pero en fin Al parecer logra dar de baja Al menos a dos de estos ladrones Por lo que se introducen a su domicilio Luego de ser herido Confiando en que las trampas Se harán cargo de los demás El rifle de francotirador Remington 700 Ha sido producido Desde 1962 Hasta el presente Siendo utilizado por francotiradores Del ejército La policía Tiro deportivo Y cacería de alto calibre Su estructura de acero delgado Lo vuelve ligero Y resistente al transporte rudo Pero igual puede recibir daños serios Si se impacta con fuerza Contra alguna superficie Y aunque tiene varios calibres A su disposición El que vemos en la serie Es 308 Winchester El cual se recarga Mediante un depósito interno De 3, 4, 5 o 6 rondas Ya que esta arma No utiliza un cargador convencional Sino que se introduce En las balas Mediante un peine Glock 17 Para el final del capítulo Podemos ver una Glock 17 Desarmada sobre la mesa del búnker Luego de que Bill y Frank Hayan decidido acabar con sus vidas Después de pasar todos estos años juntos Teniendo una vida plena y feliz Hasta que Frank lamentablemente Enfermo de gravedad Dejándole una carta a Joel Heredándole todo lo que necesite Dándole acceso completo al arsenal El vehículo Y los suministros de supervivencia Como ya hemos visto esta arma Varias veces Y para evitar que sea muy repetitivo La Glock 17 Es una pistola austriaca Lanzada en 1982 Que utiliza el calibre 9x19mm Con cargadores de 10, 15, 19, 24 33 rondas de capacidad Y puede disparar en modo semiautomático Con una cadencia de 160 rondas por minuto Y se viene otro momento feo para mi Terminamos con las armas de este capítulo Con otra escena Donde él y Joel Exploran el búnker de Bill Teniendo un nuevo plano De la pared repleta de armas Pared que al parecer Han actualizado con los años Porque tenemos algunas nuevas adiciones Y como dije anteriormente Saqué todas las armas Que mi conocimiento El guión Y foros Me permitió Si me faltó alguna Házmelo saber Winchester modelo 1866 Una de las primeras armas Que podemos ver En la pared detrás de Ellie Es un rifle Winchester modelo 1866 También llamado Yellow Boy Este rifle de palanca estadounidense Fue puesto en servicio Precisamente en 1866 Diseñado para la cacería Y pues aún eran tiempos Del viejo oeste Su apodo Yellow Boy Se debía a su estructura De latón Que le daba un color amarillento Siendo un atractivo visual Entre muchas armas Color gris de la época Utilizaba la munición .44 Henry Un cartucho Que no dista mucho Del .44 magnum actual Aunque con notorias Limitaciones balísticas De la época Se abastecía Mediante el lateral derecho Donde tenía una muesca Que conducía A un tubo cargador Así como el de varias Escopetas actuales Y podía almacenar De 7 a 14 rondas En su interior Dependiendo del modelo Disparando con una cadencia De 600 rondas Por minuto En manos de alguien Experimentado Potter 1914 En Fylde En esta misma pared Aparece un Potter 1914 En Fylde Este rifle de cerrojo Británico Fue puesto en servicio Desde 1914 Sirviendo como arma Para francotiradores De la primera Y segunda guerra mundial Habiendo realizado Bajas Hasta los 732 metros Con dispositivos De miras telescópicas Utilizaba el calibre .303 Británico Y se recargaba Mediante un peine De 5 rondas De capacidad Que eran introducidas Por la parte superior Del arma Pero muchos soldados Ponían una ronda extra Dando un total De 6 Ya que se podía Colocar una más Arriba de todas Las ya colocadas Y podía realizar De 20 a 30 disparos Por minuto En manos De un buen tirador Glock 26 Un poco más Al fondo Donde se encuentran Las pistolas Podemos ver igualmente Una Glock 26 Pistola nacida En Austria En el año 1995 Como una mejora De la Glock 17 Para volverla más compacta Con un cañón Y empuñadura Más cortos Lamentablemente Estas modificaciones La vuelven algo Incómoda de disparar Y con mayor retroceso Además de que En manos medias O grandes El dedo meñique Ni siquiera alcanza A cubrir la empuñadura Lo que causa Un peor agarre Aunque pese a esto Fue aceptada En algunos países Como un arma secundaria De las fuerzas del orden Y para defensa del hogar Utiliza el calibre 9x19 milímetros Y posee cargadores De 10 12 15 19 24 Y 33 Rondas De capacidad Así que Puedes utilizar Un cargador Para aumentar Un poco Su empuñadura Para una mejor Sujeción Y puede disparar En manos De un buen tirador Hasta 180 Rondas Por minuto Revolver Eber Johnson Entre esta última Pared de pistolas Podemos ver Lo que parece ser Un revolver Eber Johnson Safety Automatic Un arma lanzada En 1894 Que no innovaba Mucho Siendo otro Revolver De la época Teniendo un sistema De seguro Estándar Junto con El sistema Automático Para los estándares De la época Utiliza el calibre Punto 38 Smith & Wesson Y tiene una capacidad De 5 rondas En su tambor Pudiendo dispararlos Con una cadencia De entre 25 A 33 rondas Por minuto Walter P38 Durante un breve momento Al parecer Se ve una P38 De fondo La cual brilla Por su diseño Particular Esta pistola De autocarga Fue puesta en servicio En 1938 Por la Alemania Nazi Siendo el arma Secundaria De muchas tropas Alemanas Considerándose Cada una Como una pieza De lujo Aunque para la segunda mitad De la segunda guerra mundial La premura De crear más Y más armas De fuego Causó que su diseño Se volviera tosco Simple Y con funciones eliminadas Como el indicador De bala En la recámara Y en la actualidad Aún se le puede ver Como pieza de colección Y para tiro recreativo Utiliza el calibre 9x19 milímetros Y posee un cargador De 8 rondas De capacidad Pudiendo disparar En manos de alguien Experimentado Hasta 180 rondas Por minuto De manera Semi-automática Sig Sauer P228 Vemos que Bill También posee Una Sig Sauer P228 En su pared Pistola desarrollada Por Suiza Y Alemania Lanzada en 1989 Como la versión Más compacta De la P226 Siendo rápidamente Aceptada Por las fuerzas Del orden policial Policía militar Y civiles Para la defensa Del hogar Gracias a su alta Fidelidad Bajo retroceso Y comodidad Al disparar Utiliza el calibre 9x19 milímetros Con cargadores De 10, 15 Y 18 rondas De capacidad Pudiendo realizar Hasta 180 disparos Por minuto En manos De un buen tirador HK P2A1 Algo que llama Mucho la atención Es una pistola Con un cañón Muy ancho Esta es una pistola P2A1 De Heklankoch Desarrollada Por Alemania Lanzada En 1974 Una pistola Monotiro Para iluminación Y señalización Pudiendo disparar Bengalas De 25 Y 26.5 Milímetros Como también Señalizadores De humo Además también poseía Un adaptador Para bengalas Comerciales Calibre 12 Y aunque estaba Fabricada De un polímero Resistente Al calor Su esperanza De vida Estaba contada A más o menos 1500 disparos Una vez llegado A este número Era mejor Desecharla Y adquirir Otra Weebly & Scott MK3 Y como segunda Pistola De bengalas Tenemos una Que llama Un poco más La atención Por su color Dorado Siendo una MK3 De Weebly & Scott Una pistola Monotiro De señalización Diseñada Por las fuerzas Británicas Desde 1911 Pudiendo disparar Proyectiles Luminicos De 25 milímetros Y por último Hay otra Glock 17 Ahí Pero de esa Ya hablamos Y bueno Estas serían Todas las armas Del tercer capítulo De The Last of Us Sin duda Creo que es el que Más trabajo Me ha costado Por mucho Al menos Ya que mire Los siguientes capítulos Sé que no serán Tan pesados Como este Por culpa de Bill Y su afición Por tener armas Colgadas en la pared Espero que el video Te haya gustado Y hazme saber Cual fue tu arma Favorita de este episodio Te dejo mis redes sociales Para que no acabes Como Bill Todo güey Y todo balaseado Y mi canal de Twitch Donde me gusta jugar Cosas en máxima dificultad Para acabar Como Bill Todo güey Y todo balaseado Un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para realizar estos videos Más fácilmente Si a ti también Te gustaría apoyar Más directamente A mi canal Da click en el botón azul De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Y se parte de la potencia Y se parte de la potencia Y se parte